Nosotros trabajamos el año pasado en Uruguay Trabaja y nos conocimos ahí, hicimos amistades, después fuimos seleccionados nos eligieron, eligieron 6 personas y sacaron el grupo nos ofrecieron el trabajo, si queríamos formar la cooperativa y con gusto, porque como estábamos necesitando trabajo estamos todas madres solteras y arrancamos en febrero con capacitaciones, con Natalia y terminamos pronto, fue algo lindo ¿Y qué tipo de servicios van a ofrecer? Son tareas para OCE, son arreglos de pérdidas, apertura de zanjas y arreglos de pérdidas chicas Ellas están habilitadas, una vez que tengan los estatutos y toda la personería jurídica pronta, para brindar servicios tanto a nivel público como a nivel privado dentro de sus objetos también, no solo tienen la parte esta de OCE sino que también tienen la posibilidad de lo que es la gastronomía la comercialización y la producción de productos alimenticios así que es bien importante que sepa la gente de que ellas van a quedar habilitadas también para brindar ese otro tipo de servicios también a nivel privado